El brote de Cromosíndrome A estalló hace 10 años provocando la pandemia más cruel que el mundo haya conocido. Es un virus que mata a personas y las devuelve a la vida. A pesar de todo, la humanidad prevaleció. ¿Y qué se siente al matarles? Resort está en una isla soleada en la que cualquiera con dinero suficiente puede pagar por disparar a los no muertos. Los no muertos tuvieron su oportunidad. Ahora os toca a vosotros. Decidí crear Resort para convertir en realidad sus fantasías. Todos los vehículos han salido cerrado y asegurado. El Cromosíndrome Pandémico cambió nuestras vidas llenándolas de historias, que son las que nos han traído hasta esta isla. Puedes hacerlo, Melanie. Los no muertos se divirtieron en su momento y ahora les toca a ustedes, porque en Resort creemos firmemente que el Apocalipsis merece una buena fiesta de consolación. Pero es un sitio muy bonito, ¿no? ¿Qué coño está pasando aquí? Ha caído todo el parque. Los cazadores... se convirtieron... Hay que moverse, ya. ...empresas. Generación Z.